Traigo un unboxing de otro modelo de un producto que ya le hice unboxing que está muy, pero muy interesante. Así es, se trata de los audífonos Technics AZ40. Solo para que sepas, Technics es una marca de Panasonic que lleva muchos años fabricando productos de alta fidelidad. Muy recordado por la famosa tornamesa que hoy se usa básicamente por DJs. Pero en su momento fue un tocadiscos o tornamesa insignia y hoy sacaron una versión nueva. Me encantaría tener una. Pero bueno, Technics es una marca de alta fidelidad. Está presentando en el mercado estos que son los AZ40. Tal vez, posiblemente, hayas visto el review que hice de los AZ60. Aquí en este canal, aquí te dejo la liga por si quieres ir a verlos. Hay, por supuesto, diferencias importantes entre los AZ60 y los AZ40 que te voy a comentar. Pero bueno, comencemos con el principio que es finalmente pues abrirlos, ¿no? Todo tiene un principio. Acá la herramienta. Vamos a abrirlo correctamente. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué hay en la caja? Pues la póliza de garantía. Muy importante, muy, muy importante la póliza de garantía. De repente, como que decimos, ¿y la garantía? Ah, no, no sé. Súper importante. En este caso es de un año. Contra cualquier, por supuesto, defecto de fabricación. Y bueno, ahí conservar la póliza de garantía junto con tu ticket de compra, ¿no? Que es la comprobación que tú eres el dueño del producto. Ok, ¿qué viene en la caja? Bien, ahí está. Como lo puedes ver, pues están los audífonos que ahorita los veremos con todo detalle. Y aquí viene la guía de inicio rápido, donde te dice básicamente lo que hay que hacer para pues comenzar a utilizarlo, hacer pairing, etc. Aquí está un manual ya más detallado, con más información. La aplicación que te la voy a mostrar existe para Google Play. Es decir, Apple Google Play, no para Google Play App Store de Apple. Es lo que viene acá. Déjame guardarlo como estaba. Y aquí vamos a ver qué tenemos. Ok, comenzamos con que son audífonos de chupón. Como decimos normalmente, comúnmente, ¿no? El nombre técnico sería in ear o adentro de tu oído, ¿no? Pero son de chupón para los quats. Tenemos el cable, el cable USB-C a USB-A, que es para cargar los audífonos. Y están luego tres medidas de estos chupones, que con el que viene ya puesto en los audífonos tendrás cuatro, ¿no? Para poder ajustarlos a tu oído y que precisamente aíslen lo mayor posible. La principal diferencia entre estos, que son los AZ-40 y los AZ-60, que ya ahí se hace tiempo el unboxing, es que estos no incluyen cancelación activa de ruido. No hay circuitos ahí contrarrestando las frecuencias que escuchan los micrófonos del audífono, de los audífonos, sino que simplemente tienen la cancelación pasiva de ruido. ¿Cómo se logra la cancelación pasiva con estos chupones y el aislamiento que puede hacer en tu oído? Una pequeña pausa con la cancelación activa de ruido. He escuchado muchos comentarios de gente que dice, no, es que a mí no me gusta la cancelación activa de ruido. Siento raro. Bueno, pues cada quien siente lo que quiera. A mí me encanta. Yo la uso todo el tiempo en los Technics AZ-60 u otros audífonos que tengo con cancelación activa de ruido. Me he acostumbrado, tal vez, no sé, hace mucho tiempo que la uso. Entiendo y me han comentado personas que dicen, no, es que siento raro. Siento como un eco. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, pues como hay productos para todo tipo de sentimientos, en este caso, esto es la principal diferencia contra los hermanos mayores, es que no incluyen la cancelación activa de ruido. Ok, vamos a abrirlos, ¿no? Pues digo, para eso estamos aquí. Vamos a ver cómo le quitamos el plastiquito. Necesito la amplificación activa de vista. Esas fuerzas, porque ya, pues ya, con la edad, todo va, pues, dando de sí. Ok. Y bueno, pues aquí los tienes. Son los audífonos. Voy a abrirlos. Como puedes ver, estos son en color negro. No es negro, es como color grafito, pero bueno, son los negros, digamos. Y básicamente lo que sigue es que te voy a mostrar, pues, lo que hay que hacer, cómo hacer el pairing con la aplicación en tu teléfono, cómo utilizarlos, las opciones que tiene, obviamente, y todo eso a continuación. Obviamente, al abrirlos, pues, van a buscar hacer el pairing, ¿no? Con algo. Entonces, déjame tener por aquí, aquí tengo este equipo. Bueno, fíjate, curiosamente, bueno, no curiosamente, pero ya sabes que los he estado usando. Aquí tengo el software del otro modelo, que se llama, bueno, el software se llama Audio Connect de Technics. Y aquí están los otros, pero bueno, dice añadir auriculares, ¿sí? Ok. Voy a añadirlos. ¿Cuáles son los EAH-AZ40? Mejor conocidos como los AZ-40, ¿ok? ¿Usados por primera vez? Sí. No están en uso, ya son por primera vez. Y dice, emparejamiento, introduzca ambos auriculares en la base de carga, totalmente cargada para cargarlos. Ya están cargadas. Siguiente. Voy a abrir la base. Dice, saque los auriculares de la base de carga cuando los LED parpadenen azul y rojo. Toque siguiente, ¿ok? ¿Listo? Ahí están. Azul y rojo. Voy a darle siguiente. Buscando, elige un dispositivo para que Technics Audio conecte o administre. Pues ahí está, EAH-AZ40. Espera un momento. Solicitud de vinculación Bluetooth. Pues sí, ¿no? Vincular, obviamente. Y listo. Ya están emparejados. Ahí apareció ya el volumen. Alerta, hay nuevo firmware disponible. ¡Ah, ok! Siempre pónselo. Siempre que haya un nuevo firmware o actualización del software, del hardware, pónselos, por favor, pónselo. Ajuste del nivel de volumen mejorado. Es lo que mejora esta versión. Se ha mejorado el rendimiento general. Se ha mejorado el modo transparente ambiental. Se ha mejorado el equilibrio de la batería restante de los auriculares. Se ha mejorado la precisión del nivel de batería. Perfecto. Actualizar ahora. Pues bueno, ¿qué va a hacer? Va a descargar el software de internet de los servidores de Technics. Y lo va a instalar aquí. No sé si me va a pedir que los meta. No sé. Eso ahorita vamos a ver. Pero bueno. Hay dos colores. Que es el plateado. Y este que es el oscuro o negro. Tiene el driver de 6 milímetros. O sea, cada bocinita que está dentro de cada audífono es de 6 milímetros. Tiene varios micrófonos. Tiene los micrófonos para hablar. O sea, tú cuando hablas. Hay dos micrófonos que están recibiendo tu voz. Tu linda voz. O tu voz. Sea la que sea. Y también hay un micrófono que detecta precisamente esa voz. Como ya te comenté. Tiene varios chupones para ajustarlo lo mejor posible a tu oído. Es interesante eso porque, como te dije, estos no tienen cancelación activa, pero sí pasiva. Entonces, por ahí van a poder cancelar lo que esté, pues digamos, lo más ruidoso, ¿no? Porque hacen una especie como de vacío en tu canal auditivo. Tienen varios modos. Ahorita vamos a verlos. Viene el modo de atención, que es, reduce el ruido externo, no deseado, para poder escuchar más fácil las voces de las personas. Quita los ruidos y deja pasar las voces, básicamente, de los humanos. Y el modo de ambiente natural, este captura completamente las voces y otros sonidos cercanos. Entonces, te permite crear un sonido más natural, como si no usaras audífonos, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo está el asunto de la batería? Muy importante. Hasta 7.5 horas en una sola carga. Y ya con la base, si lo metes varias veces, te da 25 horas en total, ¿no? La carga rápida te permite usarlos durante 90 minutos, con un ratito que lo tengas conectado. Listo. Siguiente. Para usar cómodamente, sus auriculares deben insertarse perfectamente, ¿ok? Posiciones. Muy bien. Sustitución de las almohadillas. Acuérdate que vienen, bueno, almohadillas es un nombre más elégate, que chupones, ¿no? Pero bueno, aquí están las almohadillas adicionales, que es la Extra Small, la Small y la Large. Puedes usar, por supuesto, todos los asistentes de voz que quieras. Alexa o el que tenga tu smartphone. O apagado no usar. Yo casi no lo uso. Cambiar, ¿ok? Está cambiando aquí, en este caso, el asistente de voz. No sé si ya hizo el update. No sé, creo que no. A ver, alerta. Función de buscar auriculares. Hay una función de búsqueda que usa información de ubicación que puede usar cuando no pueden con los auriculares. ¿Ok? Pues, sí, que la active. Listo. Ahí están. ¿Ok? Es el menú de la aplicación de Technics. En este caso, en Android. La de iOS funciona prácticamente igual. Es básicamente la misma aplicación. Y aquí tengo, en esta parte de abajo, algunas funciones que es inicio, ambiente, sonido y ajustes. Vamos a darle aquí sonido ambiente. Y aquí, bueno, pero primero me los debería de poner, ¿no? Sería una cuestión así, razonable. Sería el right. Y, insisto, de repente, al principio, con unos audífonos nuevos, vas a tardarte un poquito en agarrarle, como ponértelos. Yo he estado usando los otros, los AZ-60. Y al principio, ya sabes, le daba como siete vueltas. Pero ya me acostumbré y ya funcionan perfectamente bien. Bueno, veamos rápidamente las funciones. Ya me puse los audífonos. Ya están perfectamente aislando. De forma pasiva, ¿no? No quedamos que no activa. Pero bueno, vamos a ver, sonido ambiente. Tengo encendido la función sonido ambiente. Voy a apagarla. Y cambia radicalmente. O sea, en el sonido ambiente hay como un escucho más de lo que sucede alrededor. Y en apagado, pues, no está esa función de traducir lo que viene en el sonido. Voy a acercarlo un poquito más. Ahí está. Si tú enciendes el sonido ambiente, puedes decir aquí en transparente, bueno, en la función que tiene ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo lo quieres? Transparente. Se permite la entrada sin cambios de los sonidos de su alrededor. La música no se pausará. O, atención, al pausar la música se enfatizarán la voz de la conversación y los anuncios. Y, bueno, dice aquí una alerta. Los cambios de este ajuste no se aplican durante las llamadas. O que te lo vas a ver transparente. Y, de hecho, yo se lo voy a apagar. Entonces, bueno, ahí está. ¿Ok? Me voy a inicio. Modo de sonido. Vamos a ver esto que es básicamente es el ecualizador. No puedo yo aquí meterle más grave si quiero. Bueno, estas son ya unas preselecciones, unas preecualizaciones listas para usar si quieres. Puedo más agudos, dinámico. Y o puedo yo moverle como yo quiera. Ponderle más bajos, menos medios, más agudos como yo quiera. Voy a guardarlo y ya se quedó así. En este caso, ecualizado. Puedes ecualizarlo o no. Aquí es como tú quieras. Ok, perfecto. Buscar auriculares para encontrarlos. Y, a ver, antes de eso voy a verme aquí ajustes. Aquí vemos el aviso de voz. Los audífonos me avisan cosas. Entonces, puede ser japonés, inglés, alemán, francés, español. Yo quiero que me... Ok. Voy a darles que sea en español. Esa transferencia ajustando ahí lo que necesite ajustar. Para que todo lo que me avises sea en español. Y me diga la batería, llamada, entrante, etcétera. Lo puedes cambiar al idioma que tú quieras. O que necesites. O que más te guste. Bueno, que termina esto. Algo súper interesante de estos. Los AZ-40 y también los AZ-60. Tienen Bluetooth multipunto. Eso es maravilloso. ¿Qué es multipunto? Que puedes enlazar tus audífonos a dos aparatos con Bluetooth. Normalmente puede ser tu computador y tu teléfono. Algunos fabricantes lo hacen, pero solamente con los audífonos de su marca. Aquí no. Aquí es multipunto sin importar la marca de los... En este caso. Ah, ya oye en español. Bluetooth conectado. Los audífonos se pueden conectar a dos dispositivos sin importar la marca. Una computadora marca A con un teléfono marca B y tus Technics AZ-40. Y eso a mí me encanta. Yo lo uso todo el tiempo porque aquí en el Matuplex 3 tengo normalmente conectados... Bueno, uso audífonos y tengo enlazada mi computadora y mi celular. Cuando me llaman simplemente contesto. No tengo que estar ahí cambiando ni nada. Eso es maravilloso el multipunto. Tiene una resistencia al agua IPX4. Lo cual, bueno, pues no los puedes usar para nadar, ¿no? Para hacer tu crawl de 2000 metros, ¿no? Pero si llueve o por alguna razón te mojas o se mojan o hace ejercicio, aguantan el sudor sin problema. Estábamos aquí después de esa breve pausa. El nombre, color, ¿no? Hay negro y plata. Simplemente para que aparezca el color que tienes en el dispositivo. No cambian de color, ¿no? Simplemente es eso, ok. Ok, aquí una función interesante es el apagado automático, ¿no? Yo puedo decidir que se apague, si no los estoy usando, si los dejé por ahí, a los 5 minutos, a los 10 minutos, 30 o una hora. Ahí, como quieras, puedes tú decidir eso. La luz LED de notificación, si quieres que encienda o no. Modo de conexión. Aquí, normalmente, en los equipos con Bluetooth hay dos modalidades. ¿Quieres que llegue más lejos o que se oiga mejor? Sí, explicado sencillo. Depende de tu caso. En este caso, yo quiero que se oiga mejor porque normalmente estoy más cerca, en este caso, del teléfono. Cancelación de interrupciones. Elija según el uso previsto para los audífonos. Automático. Ok, esto es que tiene que ver con el flujo de la información entre Bluetooth, en este caso del teléfono, y tus audífonos. Lo de multipunto, ¿te acuerdas que te expliqué? Es para que tengas conectado tus audífonos a dos dispositivos de forma simultánea, ¿no? Esto es buenísimo. ¿Cómo quieres o qué quieres que haga el sensor táctil? Porque tienen aquí un sensor táctil, el izquierdo y el derecho. Operaciones generales, ¿no? Entonces, un toque, ¿qué va a hacer? Pues, en este caso, darle play o darle pausa. Dos toques va a, en el caso del lado izquierdo, va a bajar el volumen. Tres toques va a subir el volumen. En el caso del audífono del lado derecho, dos toques va a pasar la siguiente canción y tres toques va a reproducir la anterior, ¿no? Mantener tocado. Aquí, como que prende. A ver, ¿esto qué es? Así. Ah, ok. Enciende el asistente de voz y cambia el modo de control del sonido ambiente. Es decir, mantienes tocado los sensores. Ahora, eso es para la música. En el teléfono, esto cambia, obviamente, porque es una llamada. Entonces, un toque puedes contestar. A ver, vamos a poner aquí. Sí, acepta la llamada. Eso funciona igual de cualquier lado. Mantener tocado le pone rechazar la llamada. O sea, no quiere hablar contigo. Le dejas apretado y ya. No vas a contestar. Y durante la llamada puedes subir y bajar el volumen, darle mute, etc. Ahora, bueno, yo los voy a apagar. Es que a mí, dos... Sí. Yo así soy. De repente le aprieto sin querer y me desespera. Pero aquí lo interesante es que, pues, te acostumbras fácilmente y rápidamente. Te acostumbras a operar perfectamente bien. Todo esto lo aprendes rápidamente. Potencia de reducción de ruido de otra parte. Ok. Los ruidos persistentes como los producidos por los ventiladores, etc. Que se escuchan desde la otra parte. Pueden reducirse y pueden cambiar el grado de reproducción. El ruido se reduce más. Se selecciona fuerte. A ver. Ok. En este momento no puedo distinguir la diferencia porque no hay ruidos de estos. Pero le puedes cambiar este parámetro. Y asistente de voz. Ya quedamos que puedes hablar con Alexa o con el asistente de voz de tu smartphone. O apagado. Yo lo tengo apagado. Mantenimiento, sitio web, aviso de mantenimiento, ayuda y listo. Eso es básicamente lo que ofrecen. Estos son los AZ40 Technics. Pues hay que ver la calidad del sonido, ¿no? Sería interesante, ¿no? Escuchar algo de música. A ver, vamos a poner aquí algo de música. Ay, qué bueno que no haya aquí problemas de copyright con YouTube porque no vas a escuchar tú la música. Nada más lo voy a ver yo. Éxitos que te perdiste, ¿no? Y voy a poner de Strokes. Un poquito de rock. La definición bastante buena. Hay una combinación aquí debajo. Una batería por ahí. Todavía no. Unas guitarras, obviamente. Todavía no pasa más. Nadie ha cantado. Ahí está cantando ya. Sí, muy bien. Sí, muy bien. A ver, cuenta conmigo. ¿De qué? Mike Bahía. No sé nada qué es esto. Pero bueno, es nada más para... Ah, reggaetón. Bueno. Gloria Estefan. ¿A poco todavía canta Gloria Estefan? Ok. Pearl Jam. Ese ya no es reggaetón. Ok. Es una rola mucho más compleja. Con un bajo ahí que estoy sintiendo bastante bien. Si de repente hablo un poco más fuerte es porque estoy oyendo. Entonces, a mí me encantaría que tuvieran más volumen. Pero no tienen más volumen. Yo creo que es por seguridad, me imagino. Es tan subjetivo que yo te veía cómo se oyen. Porque finalmente todo va a estar en cómo tú los escuchas. Pero bueno, digamos que básicamente podemos dividir en tres los auriculares, los audífonos. Los horribles son muy baratos, que suenan todo plano, todo agudo, todo metálico. O sea, ahí está. Cumplen con su función, ¿no? Los de gama media, que se oye bien, pero si les subes distorsiona. Y pues cumplen mejor con su función. Y los audífonos de gama premium, como estos, que se escuchan mucho mejor que los anteriores. Para mi gusto se oyen bien. Igual tú te los pones y se oye para ti y no se oye bien. Pues cada quien, ¿no? Yo estoy diciendo mi punto de vista. He probado y he usado decenas y decenas de audífonos. Estoy bastante bien. Me gusta la combinación de duración de la batería con las funciones que tiene. También que no tengan cancelación activa de ruido. Como te dije y te comenté, para algunas personas que no les gusta eso. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien tiene sus necesidades. Así es que bueno, aquí te dejo este unboxing de estos que son los hermanos menores, digamos. De la familia AZ, de Technics. Estos son los AZ-40. Como dije al principio de este video. Hice un review de los AZ-60. Y mira. Ya, ya que. Aquí están. Estos son los AZ-60. ¿Ok? Los plateados son los AZ-60. Que comparten muchas de las funciones de estos. Pero tienen más punch. Porque tienen cancelación activa de ruido. Más micrófonos. Tienen más almohadillas o chupones. Para ajustarlos mejor a tu oído. Y estos son los AZ-60. Los voy a gustar de la ecuación. Aquí están los AZ-40. Otra opción que tiene menor costo que comparados con los AZ-60. Pero bueno. Están padres. Te voy a platicar. Igual no viste. Estuve de viaje hace poco tiempo. En uno de estos vuelos de 11 horas. Y me llevé estos. Sin bronca, ¿eh? Digo, me quedé dormido. No un rato. No estuve 12 horas oyendo música. Pero sin problema. Aíslan bastante bien. En este caso, cancelación activa de ruido. Pero esto que vamos acá. Si no te interesa la cancelación activa de ruido. Pero quieres unos audífonos de buena calidad. Alta fidelidad. Estos son una opción. Espero te haya gustado este video. Si es así. Pues suscríbete al canal. Apriétale ahí a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Si conoces a alguien que está buscando audífonos de buena calidad. Recomiéndale este video. Igual les sirven estos comentarios. De estos Technics AZ-40. Yo por aquí regresaré con más contenido para ti.